Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y por supuesto cerramos la semana con la mejor información. Una bolsa de entre 40 y 45 millones de pesos es la que se entregará a los 35 diputados de la legislatura al término de su función pública. Los diputados que no solicitaron licencia y que estuvieron durante los tres años de legislatura se llevarán más de un millón 300 mil pesos libres de impuestos. Al término del nombramiento se contempla la entrega de 33 días de aguinaldo, 2.33 días de prima vacacional, aportaciones proporcionales a los ahorros que hizo cada legislador, una suma que al Congreso le abona 8.33 más. El secretario del Congreso del Estado, Ricardo Narváez Martínez, fue quien ofreció los detalles sobre las prestaciones que marca la ley para los diputados salientes, quienes entregarán el cargo el próximo 25 de septiembre. Un diputado que nunca se separó de su cargo ni solicitó licencia y se mantuvo vigente, se llevará a un millón 306 mil 278 pesos. El sueldo mensual después de impuesto de cada diputado durante 2021 fue de 124 mil pesos. A lo largo de los tres años de legislatura, al final cada diputado pudo haber recibido recursos por concepto de dieta por más de 5 millones de pesos. Además de los más de 5 millones, faltaría la suma de primas vacacionales, aguinaldos y demás prestaciones a las que son acreedores los legisladores y de la entidad, es decir, alrededor de los 6 millones de pesos. El Estado de Guanajuato cerró esta semana un incremento constante de casos de coronavirus al reportar 177 contagios más. De acuerdo con la actualización de datos de la Secretaría de Salud, se mantuvieron los municipios del Corredor Industrial en alza, siendo León la ciudad que más pacientes confirmó este viernes con 95. De forma general, la entidad acumula 136 mil 539 casos en lo que va de la contingencia sanitaria, de los cuales 123 mil 554 son pacientes ya recuperados. Por otro lado, el reporte de los casos considerados sospechosos suma 997 y los activos se encuentran en los 2031, estos tienen la capacidad de contagiar. En cuanto a las defunciones, las reportadas en las últimas horas fue una, la víctima era originaria de Irapuato. Por lo pronto, la siguiente semana, el Estado de Guanajuato se mantendrá nuevamente en semáforo amarillo. Pese a que se estableció como una disposición del Instituto Nacional Electoral, cuatro partidos fallaron en la presentación de los formatos 3 de 3 contra la violencia, por lo que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato informó que iniciará procedimientos sancionadores. En sesión del Consejo General se aprobó el inicio de las investigaciones para los partidos Movimiento Ciudadano, Encuentro Solidario, Fuerza por México y Morena, así como a sus cinco candidatos. En el caso de Movimiento Ciudadano fueron dos los candidatos que no presentaron los formatos, mientras que en Morena, Encuentro Solidario y Fuerza por México fue uno por cada uno. El presidente consejero del IEF, Mauricio Guzmán Yañez, señaló que la unidad técnica jurídica y de lo contencioso del Instituto será la encargada de iniciar la revisión y las probables consecuencias que tendrán estos partidos políticos por no presentar los formatos. Dicha sanción se debe a la omisión de la presentación del formato denominado 3 de 3 contra la violencia para el registro de candidaturas postuladas por partidos políticos en el proceso electoral pasado 2020-2021. Será la unidad técnica del IEF quien determinará los procedimientos sancionadores respectivos al haberse presuntamente incurrido en el incumplimiento de la entrega y con esto, los partidos políticos y candidaturas independientes prevengan sanciones, reparen y erradiquen la violencia política en contra de las mujeres en razón de que no. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales y si te perdiste algo mi compañero Luis Alberto Martínez trae para ti un resumen semanal.